Juan Guaidó anunció la creación de la comisión para reinsertar acuerdos de la DEA. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Nosotros seguimos sumamente atentos a toda la información que se desarrolla en Venezuela y, pues, evidentemente todo lo que sigue siendo top informativamente hablando. Primero, una de las noticias o uno de los hechos que más seguimiento ha tenido por la prensa internacional y nacional de Venezuela, bueno, nacional no tanto porque no pueden mucho divulgarlo, pero ha sido la orden de la DEA, la orden por parte del Organismo de Seguridad de los Estados Unidos, para capturar a Nicolás Maduro y a otros 15 funcionarios del régimen de Maduro. Además, la propuesta de recompensa que este país, pues, ha ofrecido por quien dé información que facilita la captura de estas personas. De hecho, en pantalla ustedes van a ver todo el cartel de personas que están siendo buscadas por la DEA. El primero es Nicolás Maduro, con una recompensa de 15 millones de dólares, y abajo los otros, el resto de los funcionarios, el cual la recompensa es de 10 millones de dólares por quien dé información de cada uno entre sus estadios dado cabello. Sobre esta situación, Diosdado Cabello, perdón, Juan Guaidó, ha hecho de alguna manera una serie de anuncios, ha tomado una serie de medidas, y pues, él ha anunciado la creación de la comisión para reinsertar acuerdos con la DEA. Recordemos que Venezuela, pues, debido a toda esta crisis política que ha atravesado desde el gobierno de Chávez hasta la actualidad, donde ha roto relaciones con muchísimos organismos importantes internacionales, pues, se ha perdido un poco la institucionalidad en nuestro país. Por eso, de hecho, por eso Juan Guaidó dice o propone la creación de una comisión para que la DEA pueda tener nuevamente, pueda ser reinsertada a Venezuela, pueda entrar, pueda tener atribuciones en nuestro país, o bajar que atribuciones un cierto convenio. Guaidó dio a conocer este nuevo equipo que estará conformado por Davides Smolansky, Davides Smolansky, Carlos Papparoni e Iván Simonovis. Ellos son quienes están conformando toda esta comisión para reinsertar a la DEA a Venezuela. Hablemos un poco sobre esto, y es que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la creación de la Comisión Especial de Seguridad Policial e Inteligencia para cooperar con asuntos o con agencias internacionales. Tras finalizar la sesión virtual de Asamblea Nacional, Juan Guaidó dio a conocer este nuevo equipo que estará conformado por Davides Smolansky, Carlos Papparoni e Iván Simonovis. Enfrentamos, así lo dice Juan Guaidó, enfrentamos a un enemigo muy poderoso que ha acabado con sociedades, como lo es el terrorismo y el narcotráfico. La Comisión Especial Presidencial para la Seguridad Policial e Inteligencia deberá presentar un documento técnico de cómo va a ser el mecanismo de Venezuela para reinsertarse en los tratados de la DEA, en los tratados de la lucha del narcotráfico a nivel internacional, y también combatir, o mejor dicho, también deberá compartir información con las agencias de inteligencia internacionales. Así lo dijo Guaidó. ¿Qué es lo que él está buscando con esto? Que Venezuela, pues, pueda colaborar con la DEA para poder atacar estas organizaciones criminales que de alguna manera incluso pueden utilizar a nuestro país para operar, para operar, o que ya están operando en este país. Por ejemplo, atacar lo que tanto Estados Unidos ha llamado o ha dicho que funciona, que es el cartel de los soles. Entonces, recordemos que el cartel de los soles es una apología a las personas que están al mando de este cartel, que son militares o funcionarios de alto rango, y las personas en estas organizaciones que tienen más alto rango tienen ciertos soles en un lado del uniforme. Entonces, por eso se llama el cartel de los soles. De hecho, para Estados Unidos está presidido por Nicolás Maduro y, pues, subpresidido por Diosdado Cabello. En tal sentido, o en ese sentido, el también presidente de la Asamblea Nacional explicó que la comisión se encargará de las estrategias netamente policiales. Asimismo, indicó que presentará un informe al Parlamento Venezolano para agilizar la cooperación con las agencias internacionales. Estados Unidos ha sido muy enfático en atacar este terrorismo, este narcoterrorismo en toda América Latina, porque además ellos han encontrado, o sea, estas personas que se dedican a esta práctica ilegal, han encontrado un buen mercado en los Estados Unidos y, evidentemente, eso afecta directamente a este país. Es entre los países que más trabajan o que más, sí, que más trabajan con el narcotráfico. Está Colombia, está México y Venezuela de unos años para acá y, según los Estados Unidos, ha comenzado a cooperar con esta área. Le ha brindado cobijo incluso a las FARC, ha hecho tratados internacionales con ellos para que operen desde nuestro país y utilicen este territorio, pues, como una casa exportadora, vamos a decirlo de alguna manera, lo traen de Colombia a Venezuela y de Venezuela lo exportan a otros países que lo necesiten, principalmente a los Estados Unidos, incluso también a Europa. Entonces, en tal sentido, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de nuestro país, él, pues, sugiere la creación de una comisión para que la DEA regrese a nuestro país, pueda operar, así como la Interpol, así como otras organizaciones que, por el momento, sí funcionan en nuestro país, organizaciones internacionales. Ahora, ¿qué pasaría allí? O sea, esto puede ser una estrategia bien interesante para el gobierno de los Estados Unidos. Teóricamente, los Estados Unidos no pueden ingresar a Venezuela sin una autorización. No pueden realizar prácticas de antiterrorismo porque Venezuela, pues, es soberano, no es un país soberano y todo el cuento. Ya hemos visto que Estados Unidos ha aplicado una serie de normas, no, sino de... Le ha impuesto sanciones a Venezuela. Las primeras sanciones que comenzaron a imponer fueron las de las sanciones económicas a funcionarios del régimen chavista, sanciones económicas a BP de VESA, lo más reciente, pues, las sanciones a petróleos de Venezuela, todo lo que... El despliegue de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, los buques y todas las herramientas tácticas, todos los medios tácticos que tienen los Estados Unidos para cubrir las costas venezolanas, y así poder cuidar de que Venezuela no aprovechara esta crisis sanitaria mundial para seguir haciendo esas prácticas ilegales. Entonces, Estados Unidos está ahí como que prevenido al bate. Estados Unidos propuso o está ofreciendo una gran recompensa por las personas que, para ellos, y según su investigación de varios años, de hecho una década, son parte de este cartel, del cartel de los soles, y que pues está trabajando duramente con el narcotráfico, a favor del narcotráfico. Siendo así, teniendo los buques en la zona costera, las sanciones, las recompensas que ofrecen por estas personas, y ahora con lo que está proponiendo Juan Guaidó para reinsertar a la DEA en Venezuela, puede ser una estrategia para seguir acorralando cada vez más a Maduro. Porque esto, pues, de alguna manera podría darle, otorgarle un permiso a la DEA para operar en Venezuela, para venir a buscar a las personas, pues, que sí, efectivamente, están ligadas con el narcotráfico y que se pueden atrapar acá. Hacer este tipo de operaciones de manera legal, legítima y permitida o autorizada por el gobierno de Venezuela, por el gobierno interino de Juan Guaidó. Si esto llega a pasar, ya Estados Unidos debe tener información de a quién va a atacar primero, dónde va a atacar y cómo va a atacar. ¿Qué plan tendrá Nicolás Maduro? Diosdado Cabello. ¿Cómo se cuidarán de los mercenarios que lo están buscando? En Venezuela, pues, deben estar buscando a Nicolás Maduro primero. Es el que más vale. Buscando forma de entregarlo a la DEA y cobrar esos 15 millones de dólares de recompensa. Si la DEA funciona en Venezuela, ¿qué resultado podríamos obtener allí? ¿Eso podría contarse? Ahí sí se contaría como la intervención y militar. No, no, realmente no. Simplemente ellos van a operar desde acá, que puedan pedir ayuda o puede ser. Pero si cae Venezuela, caerá también Colombia, las FARC y todo ellos. Porque es un grupo fuerte, grande, ¿no? Hay que esperar a ver cómo se desarrollan los hechos en Venezuela. Recuerden que somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. No puedo, pues, perder la oportunidad de seguirlos invitando a que se suscriban a nuestro canal en YouTube y Facebook, Hechos Internacionales. Comparte esta información con algún ser querido que esté fuera de Venezuela y que quieras que se entere de todas las noticias que ocurren acá. Todos los días hacemos un monitoreo constante de las informaciones más importantes que ocurren en Venezuela. Somos Hechos Internacionales. Gracias.